La jornada 1 de la apertura 2022 ha terminado el día de ayer con la victoria de los Tuzos del Pachuca sobre los Gallos del Querétaro. Una jornada que nos ha dejado grandes encuentros, polémica y muchos, pero muchos goles. Quédate en este video porque aquí te mostraremos un resumen de la primera fecha del torneo mexicano de fútbol. Necaxa contra Toluca, partido que originalmente estuvo programado para llevarse a cabo el viernes 1 de julio y que fue retrasado para el sábado debido a la fuerte lluvia que se presentó en Aguascalientes. Un encuentro que nos dejó la victoria como visitante de los Diablos Rojos en la cancha del Estadio Victoria. En un encuentro donde los choriceros mostraron mejor fútbol que los locales, lo que les ayudó para obtener su primer triunfo de la temporada. Por el lado de los Diablos anotaron Leo Fernández al minuto 4, Valver Huerta al 24 y Camilo Zambezo al 69 por la vía penal, mientras que para los rayos descontó Fabricio Formiliano al 39. Mazatlán contra Puebla En el partido inaugural del presente certamen, los camoteros del Puebla demostraron que la buena campaña en el clausura 2022 no fue una casualidad, pues derrotaron a domicilio y con autoridad a los cañoneros de Mazatlán, en un partido donde los goles abundaron. Puebla marcó apenas a los 5 minutos por medio de Israel Reyes, y 9 minutos después caía el 2-0 con anotación de Fernando Aristilleta. Para el complemento, la lluvia de goles se dejó sentir en el Kraken, pues apenas iniciado el segundo tiempo, descontaba Eduard Bello para los locales. Sin embargo, no fue suficiente, pues Puebla volvería a sacudir las redes en un par de ocasiones más. Al 58 marcaría Martín Barragán, mientras que cerraría la cuenta para los poblanos Mauri Escoto al 76. El juvenil Gabriel López marcaría el último gol del encuentro a favor de Mazatlán al minuto 84, cerrando así esta fiesta de goles. Guadalajara contra Juárez Partido sin goles, el que nos dejó el encuentro entre las Chivas y los Bravos, en un encuentro que no estuvo exento de polémica, pues a los locales se le anularon un par de anotaciones muy cerradas y complicadas para el arbitraje. Guadalajara insistió con mayor intensidad, pero se topó con una defensa bien ordenada de Juárez, quienes mostraron orden en la nueva era de los Bravos al frente de Hernán Cristante. De esta forma, los tapatíos y juarenses dividen unidades en su primera fecha. Tigres contra Cruz Azul Otro partido con muchos goles fue el que se vivió en la Sultana del Norte, donde los locales, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cayeron ante la máquina de la Cruz Azul en un duelo trepidante, donde los felinos tuvieron que venir de atrás para empatar en dos ocasiones. Apenas al minuto 16, Rafael Baca marcaría a favor de los visitantes, mientras que la respuesta local tendría que esperar hasta el segundo tiempo, pues a los 48 minutos el francese Florian Tubandes contaría. Esto no frenó el pitar de la máquina, que demostró que quería llevarse los tres puntos del volcán, y al 63 Ángel Romero anotaría el gol que le daba la ventaja a los celestes. Los Tigres demostraron su garra y respondieron al 75 en una clara equivocación del arquero Sebastián Jurado, pues aunque ya tenía en las manos un balón disparado por Sebastián Córdoba, este terminó por ingresar a las redes. Sobre el final del encuentro, Santiago Jiménez marcaría por la vía penal para decretar la victoria de la máquina en territorio tigre, donde cabe mencionar, no pierden desde la apertura 2014. Suerte similar corrieron los equipos con mayor afición en nuestro país, pues al igual que el Guadalajara, las Águilas tampoco pudieron descifrar la defensa de su rival, el Atlas, flamante bicampeón de nuestra liga. Durante gran parte del encuentro, los de Coapa intentaron con mayor insistencia llevarse los tres puntos en un partido donde no vieron acción estelares de ambos equipos, como Julio Furs por parte de los Zorros, o Fidalgo y Viñas por el lado americanista. Sobre el final del encuentro fueron los actuales campeones, quienes metieron más presión y por poco se llevan los tres puntos, aunque todo terminó en sustos, decretando así el empate sin goles en el Coloso de Santa Úrsula. Pumas contra Tijuana Un partido emocionante con muchas jugadas de peligro que no terminaron en gol. Así es como podemos resumir este empate entre universitarios y cholos, pues aunque hubo intensidad y aproximaciones al arco, el empate y un gol no se pudo romper. Los de la frontera marcarían temprano en el encuentro por la vía penal en los pies de Lucas Rodríguez. El titi definiría desde los 11 pasos apenas al minuto 12, y aunque los felinos tuvieron varias llegadas claras para marcar el empate, no fue hasta los 52 minutos que el brasileño Diogo de Oliveira sacudiría a las redes de Jonathan Orozco. El argentino Dineno tuvo varias chances de marcar el gol de la diferencia, pero este gol finalmente nunca llegó. Fue así que Pumas y Cholos dividieron puntos en la cancha del Olímpico Universitario. San Luis contra León Otro de los partidos que nos dejó una victoria para los visitantes fue el que nos brindaron el Atlético de San Luis contra los Esmeraldas de León, en un partido donde la fiera demostró su buen fútbol, dominando casi toda la primera mitad. Fue justamente en este primer lapso donde los visitantes marcarían su primer tanto, pues Fede Martínez lograría de tiro libre a los 35 minutos en un cobro a primer palo que Barobero no pudo detener. Para el complemento los potosinos realizaron varias modificaciones que les dieron resultado, pues al 77, Bayro Castillo no pudo despejar de forma correcta y terminó por ingresar el balón en su propia red. Ya sobre el final del partido y en tiempo de compensación, dos de los refuerzos Esmeraldas se aliaron para darle el triunfo a los panzas verdes. Pues al 96 y con pase del Plátano Alvarado, Lucas Di Llorio marcaría su primer gol con el conjunto de León, decretando así la victoria visitante en la cancha del Alfonso Lastras. El partido de la jornada sin lugar a dudas y un partido de locos. Una auténtica fiesta de goles con 7 marcaciones en total y varias polémicas arbitrales. Los rayados de Monterrey no supieron aguantar en dos ocasiones los embates laguneros y terminaron por caer en su visita al territorio Santos Modelo. Y es que apenas al minuto 21, los rayados ya ganaban cómodamente el encuentro, quienes encontraron en los pies de sus goleadores la clave para irse al frente. Rogelio Funes Mori marcaría al minuto 17 y apenas 4 minutos después lo haría el uruguayo Rodrigo Aguirre, en un partido que se antojaba sencillo y con miras de goleada para los regios. Sin embargo, los de Torreón no dejarían que su casa cayera tan fácilmente y viniendo de atrás lograron el empate antes de finalizar el primer tiempo. Fernando Gorriarán descontaría al 26 en un polémico penal, mientras que Félix Torres Caicedo lograría el empate momentáneo al minuto 34. Para el complemento, los albiazules continuarían sus embates y desde los 11 pasos, el mellizo Funes Mori marcaría su primer doblete de la campaña, dando así la ventaja momentánea para los rayados. Poco les duraría el gusto, pues Santos jamás renunció al ataque y al minuto 85, Harold Preciado marcaría de cabeza el empate para los guerreros. Pero el partido aún tenía sorpresas que darnos y en tiempo de compensación, en una clara falta dentro del área, Brian Lozano decretaría por la vía penal la victoria lagunera de 4 a 3 sobre sus más grandes rivales, los rayados del Monterrey. La gran polémica de la jornada vendría pocos minutos antes del silbatazo final, pues en una falta clara a favor de los regios dentro del área, jugada que incluso fue revisada en el VAR, el árbitro Pérez Durán decidió no marcarlo. Por cierto, el partido se alargó hasta casi llegar al minuto 104. Pachuca contra Querétaro Con gran actuación de Avilés Hurtado fue que el Pachuca cerraría esta primera fecha de la Liga MX la tarde del lunes, recibiendo al conjunto del Querétaro. Los actuales subcampeones de la Liga demostraron su consistencia y ese fútbol tan característico que los llevó a la final del torneo anterior. Y es que apenas a los 25 minutos, Nico Ibáñez marcaría el primer gol para los Tuzos en un contragolpe bien ejecutado. Pero lo mejor del Pachuca y del colombiano Avilés aún no se mostraba, pues al minuto 58 marcaría el gol de la jornada. Y qué pedazo de gol, una bonita chilena de esas que Avilés Hurtado nos ha regalado varias en su carrera. Los gallos blancos no supieron reaccionar ante el buen juego que presentaron los de la Bella Irosa y se llevan su primera derrota del certamen. Hacemos un repaso por la tabla general de la Liga MX en esta primera jornada. Tenemos como líder al Puebla con tres unidades. También están el Toluca, Pachuca, Santos, Cruz Azul y León en las primeras posiciones. Por debajo tenemos los equipos que empataron, Tijuana, Pumas, América, Atlas, Guadalajara y Juárez. Mientras que en el fondo de la tabla tenemos a los equipos Regios, Monterrey y Tigres, además del Atlético San Luis, Mazatlán, Necaxa y por supuesto el conjunto del Querétaro. Gracias por ver este video. Les recuerdo que la opción de suscribirse está aquí abajo en su pantalla. Pueden darle si este video les ha gustado, les ha parecido interesante. Compártelo con tus amigos. No te olvides también de darle la campanita para que te manden notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Gracias por quedarte hasta el final del video y nos vemos en la próxima.